Tupacá, Tupacá Un, dos, tres, va Tupacá, Tupacá Tupacá Volvemos al cocheo Son varias cosas las que se trabajan con el cajón Primero, lo que buscamos es el desarrollo del sentido rítmico O sea, a través del cajón, que es un instrumento aparentemente fácil de tocar Se empieza a encontrar una disciplina rítmica Empezar a entender lo que es un compás Lo que es el tiempo Lo que es el ritmo Lo que es la velocidad Tocar antes, tocar después No pasarse, etc. Entonces, eso incentiva mucho la interrelación con los otros miembros del grupo Otra cosa que se incentiva a través del cajón Obviamente, es una cuestión de una mirada a un instrumento que es patrimonio O sea, entonces estamos estimulando eso Y a través también de toda esta parte Que tiene que ver con desarrollar una habilidad para la cuestión musical De alguna manera lo que se va desarrollando también es un enriquecimiento de la autoestima Entonces, la autoestima mejora en la medida que uno se da cuenta que tiene más habilidades Es para realizar cosas que un mes atrás no conocía Entonces, parte de lo que significa tocar el cajón es dejarse llevar Hay que dejarse llevar Yo siempre digo a la gente, bueno, asiste una, dos, tres clases Y ahí recién vas a poder decidir si te gusta o no te gusta Si crees que tienes capacidad o si no tienes En teoría, la gran mayoría de niños podrían tener un acercamiento al cajón sin mayor compromiso Lógicamente, otros desarrollarán mucho más sus habilidades Nos daremos cuenta que son mejores Y finalmente, alguno de repente termine convertido en un profesional A mí me parece importante la labor que está haciendo la Municipalidad de Miraflores En el sentido de que está trabajando con un bien que es un patrimonio nacional Primero, basta estar involucrado en una cuestión musical que ya es de por sí importante Pero cuando además de eso hay un componente que está ligado a lo étnico Que está ligado a lo peruano Que está ligado a lo esencialmente cultural de nosotros mismos De nuestra tierra, de nuestro país Lógicamente, eso es mucho más importante porque estamos hablando de una parte nuestra Es una cuestión identitaria, es sumamente fuerte Lo importante de estos talleres es que son, primero, son ofrecidos de manera gratuita Y son ofrecidos a gente de cualquier tipo de recurso Basta que tenga la voluntad y la intención Y lógicamente la disciplina para seguir asistiendo Yo creo que esto es sumamente importante Porque es ciertamente un aporte a nuestra cultura A nuestro desarrollo, a las interrelaciones Podríamos decir que es un valor agregado, creo, de la propia gestión Porque con esto lo que está haciendo es incentivar el desarrollo de la música Por lo tanto, de las artes en el distrito Eso me parece loable Gracias por ver el video